Todos buscamos saber el secreto de la felicidad Ese secreto es Jesús, tu Dios salvador Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor No busques donde no hay que la respuesta final El secreto de la vida lo tienes en él Ese secreto es Jesús, no busques paz Ese secreto es Jesús, sólo el da paz Queridos, descubrir el secreto de la vida Ha llevado, por ejemplo, a las personas a crear historias De cómo alcanzar la eternidad, como lo hicieron los egipcios Allá en sus pirámides Conocer el secreto de la vida llevó a Juan Ponce de León A buscar allá en los pantanos de la Florida La fuente de la juvencia o la fuente de la juventud Como quiera usted llamarle Llevó a los científicos la búsqueda del secreto de la vida A inventar el microscopio para ver las partículas más pequeñas De todo lo que nos rodea Ha llevado la búsqueda del secreto de la vida Al ser humano a crear grandes telescopios Para mirar cada vez más y más y más lejos Tratando de descubrir el secreto de la vida Años atrás, el patriarca Job escribió algo que a mí me hace bien Y espero que usted también En el capítulo 11, el verso 7 dice Descubrirás tú los secretos de Dios Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso La pregunta ¿Podríamos nosotros, los seres humanos Descubrir los secretos del Todopoderoso? ¿Sabe que la partícula más pequeña que se conoce hasta ahora Es el átomo? Los científicos siguen estudiando Esa partícula tan pequeña que es parte del universo Y mientras más se estudia Más se va tratando de entender y comprender Pasan los años Y el ser humano sigue intentando comprender el secreto de la vida Hoy déjeme hablarle de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo Déjeme compartir con usted un poco de esas características tan lindas Que tiene nuestro Señor y nuestro Creador Recién les leía algo que es bonito del libro de Job Léalo conmigo de nuevo Dice Descubrirás tú los secretos de Dios Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso Se podrán descubrir todos los secretos de Dios Seguramente para nosotros ahora no Porque no tenemos la capacidad mental Para poder conocer todos los secretos de Dios Por supuesto que no Pero hay cosas que sí podemos llegar a saber Todo lo que sea esencial para su salvación Todo lo que sea esencial para nuestra redención Está declarado en las Sagradas Escrituras Eso es importante saberlo Todo lo que haga falta Para que usted alcance la eternidad Para que usted pueda realmente comprender el gran plan de Dios Está revelado aquí en la Biblia para usted y para mí No tengo que tener ningún miedo Si hay algo que no está revelado Pues no se preocupe Eso significa Eso significa que no estamos en capacidad de entenderlo Palabra de Dios Vamos con ella Isaías capítulo 46 Versos 9 y 10 En primer lugar Dios tiene una característica que es omnisciente Todo lo conoce Dice la palabra Acordaos de las cosas pasadas Desde los tiempos antiguos Porque yo soy Dios Y no hay otro Dios Y nada hay semejante a mí Que anuncio lo porvenir desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún era hecho Que digo Mi consejo permanecerá Y haré todo lo que quiera Querido Lo primero que tengo que saber De Dios Padre De Dios Hijo De Dios Espíritu Santo Esos tres Esa trilogía de la divinidad Es que Dios es omnisciente ¿Qué significa eso? Lo sabe todo Lo sabe todo Desde el principio de los tiempos Explicarle eso a usted No me lo pregunte Y no me lo pida Porque vuelvo a decirle Yo tengo una mente Pequeña como la suya O sea Pequeña en qué sentido En que no podemos comprender La grandeza total de la divinidad Si puedo llegar a comprender Entender Y aceptar esta declaración Dios lo sabe todo Y usted me mira de allá Me dice Pastor Y qué importancia tiene para mí Eso tiene mucha importancia A mí me alegra saber Que el Dios Padre Lo sabe todo Lo sabe todo Lo sabe también Que sabía que Adán y Eva Pecarían Y sabiendo eso Produjo un plan de salvación Produjo un plan de redención Desde el principio de los tiempos E hizo a Cristo protagonista De ese plan de redención Y ese plan de salvación Sabiéndolo todo Sabiéndolo todo El Padre preparó Y planeó algo Para que usted Y para que yo Tuviéramos La oportunidad De la vida eterna Eso es importante Para nosotros También me hace feliz Saber que Si Él lo sabe todo Sabe cómo yo soy Sabe cómo me equivoco Sabe los errores Que cometo Y sin embargo Me ama Y sin embargo Me busca Y sin embargo Me atrae Con cuerdas de amor Eso me hace feliz Dios es omnisciente Todo lo sabe Nada se le escapa A Dios Eso es lo que dice La palabra del Señor Pero dice mucho más La palabra de Dios De ese Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Tres en uno Dios es omnipotente Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Dice Apocalipsis Claro que sí ¿Qué dice Apocalipsis? Aleluya Gloria a Dios Nuestro Dios Reina Todopoderoso ¿Quién reina? Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Reinan Querido Tranquilo No tenga miedo A los volcanes No tenga miedo A los terremotos Que vayan a consumir El mundo No tenga miedo A un asteroide Que vaya a caer No tenga miedo A las guerras No tenga miedo A nada de eso Tenga miedo Solamente A perder la comunión Con Dios Tenga miedo De eso Respeto De eso No querer Perder la comunión Con el Señor El Señor Es todopoderoso Él tiene el control Del universo Total y completo Todo lo que está Está ocurriendo Alrededor nuestro En el mundo Se llame Calentamiento global Etcétera Finalmente El Dios Todopoderoso Tiene el control De eso A mí Eso me deja Tranquilo Me permite Dormir Tranquilo El Dios Todopoderoso El Dios Omnisciente También es ¿Qué cosa? Es un Dios Amoroso Te lo mostró En la Cruz Del Calvario Así que tranquilo Dios Lo sabe todo Sabe Que vas a hacer Esta noche Y te ama igual Es todopoderoso Tiene un plan contigo Quiere salvarme Quiere salvarte Quiere redimirnos Alabados El nombre de Dios Vea más Palabra de Dios Con este amigo suyo Del secreto De la vida Proverbios 15 3 Dice el sabio Los ojos de Jehová Están en todo lugar Mirando a los malos Y a los buenos Eso significa Que el Dios Omnisciente Está en todos lados ¿Y qué hace Dios? Dice Mira qué cosa A los malos Y también a quién A los buenos El Señor lo sabe todo No olvide eso Nosotros no podemos Alejarnos de eso Significa Algo importante Que por lo menos A mí me hace bien Algunas veces Alguien te hace un daño Algunas veces Un grupo de gente Te perjudica Y tú Te sientes como que Hiciste lo correcto Hiciste lo bueno Y que No se ve lo malo Que hicieron los otros Que te perjudicaron Que no he escondido eso Tranquilo Tranquilo El Señor dice Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo El Dios Omnisapiente El Dios Omnipresente El Dios Todopoderoso Todo lo sabe Todo lo ve A Él no se le escapa Absolutamente nada A ti se te puede llegar a escapar El Señor dice El Señor dice Mía es la venganza Tranquilo Yo lo sé todo Yo sé cómo fue que te perjudicaron No esperes muchas veces justicia aquí en la tierra Pero el Dios Omnisciente Que sabe todo Completamente Él está de tu lado Él está completamente de tu lado Gracias a Dios por eso Miren esta otra Declaración de la Escritura Génesis 1.26 Dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Usted ve este versículo Y dice Oiga Pastor ¿Y qué tiene que ver esto con Dios? Es que tiene mucho que ver Cuando se crea el ser humano Dios dice Hagamos al hombre A nuestra La pluralidad de Dios Nuestra imagen La imagen de Dios Padre La imagen de Jesucristo La imagen del Espíritu Santo Hagamos al hombre A nuestra imagen Yo solamente puedo hablar De esta palabra Esta palabra nuestra Significa La Trinidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Envueltos En la creación No solamente Del universo Del planeta tierra De los ríos De las aguas De las fuentes De las aguas De los peces Envuelta la Trinidad En la creación De Adán y Eva En la creación nuestra Alabados El nombre de Dios Qué lindo El Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo El Dios Omnisapiente El Dios Omnipresente El Dios Todopoderoso Esa trilogía De Dios En beneficio De quién De su creación Usted Y yo Libro de Mateo Capítulo 28 Verso 19 Por tanto Ir y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Quienes aparecen aquí Las tres personas Las tres personas De la Divinidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Que dice Jesús La gran encomienda Para la Iglesia Es Que la gente Conozca Del plan de salvación Que la gente Conozca Del plan de redención Que las personas Acepten El plan de redención Acepten El plan de salvación Acepten A Jesucristo Y sean bautizados Sumergidos Sepultados En agua En el nombre De quién En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo La Trinidad Presente En qué momento Querido En el momento Del bautismo Oiga No se lo pierda No se lo pierda Sigue estudiando Dentro de un rato Le vamos a ofrecer Seguir estudiando Las Sagradas Escrituras Por su cuenta Quizás usted Es una persona Que nunca se bautizó Como Jesucristo Se bautizó Y al estudiar esto Usted se da cuenta De que Oiga Yo cuando me bauticé Era un muchacho Pero leo estas cosas Y me siento lleno De alegría De saber que en ese momento Cuando yo me bauticé La Trinidad estaba allí Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Estaban allí A pesar de que Era un muchacho El Señor me amaba El Dios Omnipresente El Dios Omnisapiente El Dios Todopoderoso Estaba allí Y me amaba Pasaron los años Y como muchacho Uno se va desviando Muchas veces Pero el Dios Omnisapiente Que todos lo saben Nunca me perdió de vista El Dios Todopoderoso Que todo lo puede Cuantas veces Me ayudó E hizo cosas Que yo no podría haber hecho Y el don del Espíritu Santo Ha seguido trabajando Y nos ha traído Hasta aquí Querido Sigue estudiando la Biblia Pida los estudios bíblicos ¿Saben qué cosa linda Que digan en el momento De su bautismo Yo te bautizo Juan Te bautizo María En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hágalo como dice la Biblia No lo haga como dicen Los seres humanos Usted Haga lo que dice La Sagrada Escritura Ni más Ni menos Y hablando de Sagrada Escritura Hablando de Palabra de Dios Lea esto conmigo Primera de Timoteo Capítulo 1 Verso 17 Por tanto El Rey de los Siglos Inmortal Invisible El único Y sabio Dios Sea honor Gloria Por los Siglos De los Siglos Amén Primera de Timoteo Capítulo 1 Verso 17 El único Inmortal El único Invisible El único Dios A él Sea la gloria Por los Siglos De los Siglos Esto es importante Querido Darle gloria A los hombres No es Bíblico Rendirle culto A los hombres No es Bíblico Inclinarnos Delante De los hombres No es Bíblico Y no solamente No es bíblico Sino que ofende Al Creador Ofende Al Creador Él Es Omnisapiente Lo sabe Todo Usted no necesita Contarme A mí Lo que le está Pasando Quizás yo puedo Conversar un rato Con usted Pero yo no le puedo Perdonar sus pecados El Dios Omnisapiente Puede En el nombre De Jesucristo Perdonarle Sus pecados Vuelvo A repetirle El único Que se merece Toda la honra Toda la gloria Y toda la alabanza Es nuestro Dios Cuando nosotros Cuando nosotros A veces Por ignorancia Y cuando es Por ignorancia Ese Dios Omnisapiente Sabe Que es Por ignorancia Entonces ¿Qué hace? Pues Pues usted comprende Y te entiende El Dios Omnisapiente Y el Dios Todopoderoso Dice No Esta persona Está fallando En su relación Conmigo Porque no conoce Entonces el Dios Todopoderoso Está trabajando Para que Para que tú Y yo Conozcamos Y entonces Le rindamos El culto Como tenemos Que rendirle Nuestra vida Al Dios Verdadero Y ese Dios Todopoderoso Trabaja De esa forma Y de esa manera Para que nosotros Podamos conocer Bien al Señor Así es de bueno Nuestro Dios Así es de misericordioso La escritura Es mucho más amplia Todavía Dice El Antiguo Testamento Familia Miqueas Capítulo 5 Verso 2 Pero tú Belén Efrata Pequeña Para estar Entre las familias De Judá De ti Me saldrá El que será Señor En Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Algunas personas Me dicen Jesucristo Fue creado ¿Ha escuchado eso? Jesucristo Fue creado Hay gente Que le va a decir eso Yo lo que estoy Leyendo aquí Es que la profecía Dice Que nacería En En Belén Pero que sus salidas Dice Son desde cuando Desde el principio De la eternidad O sea Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Unos son Unos son ¿Cómo es posible eso? Desde el principio Se lo dije Los seres humanos No podemos comprender La más pequeña De las partículas Que es el átomo ¿Cómo conviven Esos seres De la Trinidad En amor Y en misericordia? Es un misterio Para usted Y para mí Pero no por eso Yo me voy a inventar El cuento La historia De que Jesucristo Es creado Bajo ningún concepto Lo que está diciendo Allí Claro Dice Sus salidas Su nacimiento ¿Desde cuándo? Dice Desde el principio De la eternidad De Jesucristo Mire, si es por inventar Querido La gente inventa Muchas cosas Somos capaces De inventar Películas Novelas Etcétera Etcétera La capacidad Imaginativa Del ser humano Es prácticamente Inagotable Especialmente Con lo malo Y si es para Tergiversar La palabra de Dios El enemigo De las almas Da gran sabiduría Para eso Tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado Con las historias Que la gente Le hacen Si a usted Le dan Un vaso De agua Completo Que tiene El 99% De clarita Agua purificada Y le echan Una gota De veneno Mortal ¿Se morirá Usted Lo mismo? ¿Sí o no? Claro que se va a morir Porque no importa La cantidad Es el hecho De que el veneno Está allí dentro Si hay algo Que Satanás Sabe hacer Muy bien Es mezclar La verdad Con la mentira Por eso Yo lo animo No se quede Con lo que Daniel Ponce Le dice Quédese Con lo que La Biblia Le dice Cuando termine El programa Pida una guía De estudio De la Biblia Tome tiempo Para estudiar Tome tiempo Para corroborar Si lo que estamos Diciendo Es correcto O no es correcto Estudie La palabra De Dios Antes de abrirla Arrodíllese Hable con su Dios Y dígale Señor Yo no te conozco Mucho Hay muchas cosas Que desconozco Pero Quiero salvarme Sé que Dentro mío Me doy cuenta De que El mundo Está mal Y que Todas las cosas Están terribles Y hay algo Dentro de mi mente Y dentro de mi corazón Que me habla Y me dice De que tengo Que buscarte Y aquí estoy Buscándote Y háblele así Al Señor Y dígale Señor Revélate a mí Revélate a mí Y usted estudie La Biblia Y el Señor Se le va a revelar No tenga la menor duda Pero no se quede Con alguno Que le diga No, Jesucristo Fue creado Oiga Si usted llega A creer eso Si usted llega A creer eso Tiene el riesgo De perder La eternidad Porque Jesucristo Es Dios Jesucristo Es Dios Palabra de Dios Vea conmigo Lea Dice Hebreos 9.14 Cuanto más La sangre de Cristo El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha A Dios Limpiará Nuestras conciencias De obras muertas Para que sirváis Al Dios vivo Oiga Aquí hay Por lo menos Tres cosas Importantes Relacionadas Con lo que mencioné Recién Que no puedo Ni quiero Dejar pasar Voy con la primera Léala conmigo Lo leo Despacito Dice La palabra de Dios Hebreos 9.14 Cuanto más La sangre de Cristo Querido La sangre de Cristo Nos redime Si usted cree Que Jesucristo Fue Un ser creado Entonces La sangre de Cristo Nos sirve Para lavar Nuestros pecados Y si la sangre De Cristo Nos sirve Para lavar Nuestros pecados Usted y yo Estamos perdidos Eternamente Se da cuenta Lo importante Que es esto Se da cuenta Como el enemigo Busca Detergiversar Las cosas ¿Por qué? Porque si yo No creo En la divinidad De Cristo Y no creo Que su sangre Derramada En la cruz Del calvario Fue en expiación De mis pecados Me pierdo Me pierdo Estudia la Biblia Le dije Que íbamos a ver Tres cosas importantes De aquí Ya vimos la primera Hebreos 9.14 Cuanto más La sangre de Cristo El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Se ofreció A sí mismo Sin mancha A Dios Habla del Espíritu Eterno Y dice ¿Qué cosa? Se ofreció ¿Qué está diciendo? Que Cristo Jesús Uno de los Integrantes De la Trinidad Uno de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Uno del Dios Omnipresente Omnisapiente De Todopoderoso Dice Cristo Se ofreció En beneficio De la raza humana Para rescatarlo Eso dice Esa es la palabra De Dios Si yo Creo Que Cristo Fue creado ¿Cómo entonces Voy a entender Que desde la eternidad Se ofreció Para la redención De cada uno De nosotros? Les dije Tres cosas De esta declaración Voy a la última Limpiará Limpiará Quedo fuera Fuera del plan De salvación Pero eso no tiene Que ser así No tiene que ser así Usted estudiando La Biblia Va a encontrar Respuesta A cada una De sus preguntas Pero tendrá que decidir Usted Querido Darle más tiempo Al estudio De la preciosa Palabra de Dios Es una decisión Que usted tendrá Que hacer Amiga Joven Que me escucha Tendrá que usted Decidir Si Preocuparse Por su redención Por su salvación Eterna Es más importante Que el programa De televisión O de estar En face Usted tendrá Que tomar La decisión Al respecto De eso Pero tiene que ver Con cuestiones Eternas Preciosas Extraordinarias Un poco más De la palabra De Dios Dice en Mateo Capítulo 1 Verso 23 Hablando de Jesucristo Que es Dios Y aquí una virgen Concebirá Y dará luz Un hijo Y llamará Su nombre Emanuel Que traducido es Dios con nosotros ¿Cuál es la traducción? ¿Cuál es la traducción? La traducción es Dice Dios Con nosotros Dios Con nosotros Oiga Que maravilla Esto El Dios Omnipresente Dios Con usted El Dios Omnisapiente Dios Con usted El Dios Todopoderoso Dios Con usted Y conmigo Y conmigo Que maravilla Y llamará su nombre Emanuel Que significa Dios Con nosotros Querido Bíblicamente Puedo decirle Que en este momento Dios Está con nosotros Dios Está con usted En su casa Tomó Estos Veintipico De minutos Para estudiar La Biblia Conmigo No tenga La menor Duda Dios Está con usted Dios Está conmigo Aquí Dios Dios Nos ama Dios En este momento Quiere bendecirnos Tiene situaciones Difíciles En el hogar Entrégueselas A El Dios Todopoderoso El futuro El futuro Te angustia Te desconcierta Entrégale tu futuro Al Dios Omnisapiente Que todo lo sabe Habla con él Y dile Querido Dios Tú que todo lo sabes A ti Te entrego todo Te preocupa Donde están tus hijos Donde están tus amados Entrégaselo Al Dios Omnipresente Que está en todo lugar Él sabe Donde están tus hijos Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Emanuel Es Dios con nosotros Jesucristo No es un ser creado Es su Dios Es mi Dios Es su Redentor Es mi Redentor Lo animo En este instante A aceptar Con todo el corazón A Jesucristo Aceptarlo A ese Dios Padre A ese Dios Hijo A ese Dios Espíritu Santo Decirle cómo te sientes Y comenzar a vivir Novedad de vida Terminamos Le queda tiempo Para en un momentito Solicitar una guía De estudio De las Sagradas Escrituras Hágalo Hágalo El estudio de la Biblia Cambia vidas Trae nuevas perspectivas A nuestro diario vivir Le envío un abrazo De todo corazón Y deseo que usted En este instante Sienta Sienta A Emanuel Dios con usted Sabe que Ese es el El gran secreto De la vida Emanuel Dios Con nosotros Sienta Sienta Gracias por ver el video.